Bueno, mi gente, me llegó este arito de carbono de China. Tengo el carretel ahí. Te voy a poner una bachete de 28 rayos. Aquí sí le hice rayos. Y nada, esto va para la capital, porque no tengo los rayos aquí. Ya ustedes saben, voy de este lado. Vamos a darle. Mi gente, es un viejito chilino ahora para Santo Domingo. Mira, aquí estamos en Atrapu, la gente que resuelve aquí en San Pedro. Hasta hoy vamos a armar el arito que mandé a arreglar a Santo Domingo. Y nada, vamos a darle. Miren qué joya, mi gente. Un arito con carretel Novasté de 28 rayos. Aquí es como suena sexy, ¿no? Bueno, le puse su cubre falta de Kessblatt. Vamos a darle con mi llave que baja el piñón. Vamos a ponerle un chín de triglicérido a esto, mi gente. Fua. Para que entre suave. Atreve esto. Vamos a darle, mi gente. Una gomita Refuse, Masi, Shield, Protection. La mejor goma, mi gente. Claro, para el que no quiere gastar 100 dólares en una continental en este país. Otra cosa, mi gente, que nunca debe faltar es el Tuffy, el original. Cero Maco. Mirenlo ahí, Tuffy, mi gente. Esto le evitará mucho pinchazo y mucho contratiempo y mucho sin sabores en la carretera. Que saben que desde que ustedes cambian aro, aro de perfil, hay algo que le cambia también. Que es, son los tubos, válvula 80 milímetros, mi gente. Masi, el mejor tubo, el más liviano, Masi-Welty. Siempre que usted vaya a poner Tuffy, usted busca el círculo de la válvula y lo pone desde ahí, contrario. Esa es la técnica. Y trate de ponerlo en el suelo, que así no se le sale el Tuffy. Bueno, mi gente, aquí estamos batallando. Ustedes saben que Térito es nuevo, goma nueva, tubo nuevo, todo nuevo. Cuando es así, la pestaña está un poquito madura. Hay que tener bien cuidado porque fácilmente uno, con la goma, deja pellizcado el tubo. Trato de no desesperarme, mi gente, porque uno se desespera cuando está trabajando con esto. Estos level part-tool son el final. Lo mejor para aro de carbón, ustedes saben. Hay uno de hierro que yo lo tengo, cuando la goma no quieren salir, pero eso es de aluminio. Eso es lo que yo uso. Por ahí, mi gente, ¿cómo se ve? Le puse el mismo piñón porque, como ustedes sabrán, se me quedó muy piñón. No me lo enviaron. Entonces ya eso va a ser cuestión del lunes. Un plástico más, un arito 50, 50 milímetros de perfil. Sexy, mi gente. Puedo usar tubo válvula 80 y válvula 60. Lo único que el 60 me va a quedar muy pegado. Bueno, mi gente, mírenlo ahí. Arito 50, chilling. Zapatilla de aro de carbón. Gomita nueva. Chequen. Chequen cómo se ven esa hermosura. Preciosa. Vamos a darle, mi gente. Chequen cómo suena la turbina. Espero que no se me caiga. Ch talks. Ch авtóritıs. Ch shortage. Ch founder- Chlor- 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 Chlor-